Hoy día mi hermano tiene ensayo con su banda, vamos a ver Hola chamo Chamo Hola José Rodríguez Padrano de Pito ¿Estás? ¿Estás? Hola Ni sabía que iba He bajado un ratito pero desde que hice escuchado Ahorita voy a subir Creo que ya completaron el equipo Desde que se ve el mar Pachamo marca Oh no Pachamo Pachamo A pesar que han faltado varios integrantes aún así el ensayo debe continuar Han faltado varios, solo han llegado dos de la percusión, ese es el bombo y el timbalero No ha venido el conguero, no ha venido el que toca el bongo, la campana, no ha venido el que toca la guira Los vientos también, han faltado varios Pero igual el ensayo continúa Justo llegó el maestro albóndiga caballero Así poco a poco a veces va llegando la gente, a veces sí, a veces no Yo la primera